el tema es un tema especial vamos a continuar hablando de implantes mamarios pero hoy nos vamos a concentrar en el tamaño y unos implantes que más comúnmente se están utilizando hoy en día por ejemplo aquí tengo un implante es un implante de 300 centímetros cúbicos entonces lo primero que vamos a entender hoy es que los implantes no vienen por tallas no tiene 24 no tiene 34 a 34 b o 36 vienen por centímetros eso es un implante de 300 centímetros pero quiero ir un poco más allá estos 300 centímetros si nosotros los entendemos de otra forma de que es igual a un ancho y aún alto va a ser mucho más fácil para yo poder entender o ponerme mi cuerpo o con un metro y medirme mi casa para ver cuál es el tamaño más adecuado entonces por ejemplo 300 centímetros tiene un ancho de 11 centímetros de base o sea de esta parte a esta parte y tiene una altura de 4.7 centímetros casi que 5 centímetros de alto entonces yo ya con estos yo sé que eso es un implante de 300 centímetros yo voy a coger una regla voy a coger un metro y voy a medir en esa regla como lo estamos viendo aquí 11 centímetros yo simplemente me lo puedo poner en el medio de mi tórax si yo soy una mujer en el medio del tórax y voy a poder determinar si ese implante me va a quedar muy junto o me va a quedar muy separado o si veo que mi tórax es muy estrecho probablemente va a quedar muy junto entonces voy a ir disminuyendo la base del implante y en la medida que la base sea más pequeña o sea el implante sea más angosto el número o el tamaño de centímetros cúbicos va a disminuir y así va a pasar como con los otros implantes que vemos acá donde por ejemplo este era de 300 centímetros que tenía una base tiene una base de 11 centímetros por una proyección de 4.7 podemos ver por ejemplo en este otro lado donde vemos implantes de un tamaño un poco mayor como el que tenemos acá que es de 400 centímetros cúbicos donde la base si la comparamos con esta es una base más ancha ya no es de 11 centímetros sino que viene a ser de 12 centímetros aproximadamente como lo podemos confirmar aquí en la regla y este mismo implante ya no va a tener una proyección de 4.7 centímetros sino que es un poco más alto es un poco más proyectado y llega a ser de 5 centímetros entonces aquí vemos un implante de 400 centímetros con una proyección un poco más alta que la anterior y con una base un poco más ancha entonces en mi casa yo puedo volver cojo la regla esa es una regla cojo un implante que tiene de base 12 centímetros lo pongo en mi toras y miro si ese implante encaja de acuerdo a las condiciones que yo puedo tener de capacidad de mi toras entonces vamos a entender una cosa en cuanto más grande el implante más ancho va a ser el implante y se van a poder ver o más juntos o más separados y la proyección realmente cambia muy poco el implante más pequeño va a tener una proyección aproximadamente de 3 centímetros y el más grande generalmente no va a pasar de 6 centímetros y aquí ya estamos hablando de implantes aproximadamente de 600 centímetros cúbicos entonces esa es una de las formas como las cuales uno puede determinar qué tamaño me debo de poner recuerden que es muy importante que con la asesoría de su cirugano plástico tome las medidas de su tórax o con la experiencia usa algunos moldes que les pueden ayudar a ustedes nuestras pacientes a identificar cuál es el tamaño de implante más grande que se pueden colocar porque puede haber un implante muy grande por decir algo hablemos quizás de este implante más grande que tengo acá ya hablamos de uno pequeño vamos a hablar de este implante que es de 535 centímetros este implante ya tiene una base equivalente a 13 centímetros y una proyección aproximada de 5 centímetros y medio o sea que aquí ya la base es importante cuando llevamos eso a una regla y medimos cuántos son 13 centímetros vemos que la proyección ya es importante es una proyección que por ejemplo si yo fuera una mujer me fuera a colocar un implante de estos casi que me pasaría al otro lado del tórax y eso ya va a ser no va a estar acorde con la naturaleza ni con la anatomía etcétera etcétera de la importancia de entender que los implantes tienen un ancho y tienen un alto y ese ancho y alto va a depender de la constitución que yo tenga de lo ancho de mi tórax para poder tomar la mejor decisión muchísimas gracias y hasta otra oportunidad